¡Suscríbete al canal! Y es que hace nada hemos tenido esta nueva actualización y ya tenemos noticias de posible contenido que podría llegar a Battlefront 2 Y es que al parecer se han metido en los archivos del juego y han podido desentrañar un arma Este arma en cuestión es la DC-17M Para el que no reconozca este arma, aunque lo dudo, la portan los Clone Command Y esta es una de las cosas que ahora nos lleva a pensar ¿Van a meter solo el arma o van a meter como el refuerzo en cuestión a los Clone Command Y evidentemente junto con los Droidekas? Esto podría ser básicamente que solo nos metan el arma No quiero hacerme ilusiones, por así decirlo, porque luego llegan los fiascos Pero podría ser perfectamente que nos incluyeran a los Droidekas junto con los Droidekas como refuerzo La pregunta sería ¿Cómo se llamaría esa clase de refuerzo? Porque el infiltrado ya lo tienen los Droidekomando y los ARC Pues si recordáis anteriormente en filtraciones anteriores Los ARC Troopers se iban a llamar Sentinel o Sentinela Así que podría ser perfectamente ese el nombre que podrían tener el Clone Command Hidroideka Habrá que esperar al Roadmap del mes que viene Yo supongo que para la Star Wars Celebration No sé si exactamente en la Star Wars Celebration Pero si en esas fechas tendremos el Roadmap No digo en la feria en cuestión de la Star Wars Celebration Pero lo más seguro es que sí que tengamos por esas fechas El Roadmap del próximo contenido futuro que tengamos en Battlefront 2 A raíz de hablar de los infiltrados me dio por pensar Y es que, ya sabéis, tenemos ejecutor y aéreo en todas las eras Pero infiltrados no Y ahí es donde lleva la cuestión o lo que me puse a pensar Y la pregunta es ¿Meterán refuerzos infiltrados para las demás eras? Y diréis, ¿Cuáles podrían ser perfectamente para la Guerra Civil Galáctica? Yo había pensado que, si recordáis en el Battlefront 1 de Electronic Arts Pues tenemos a estos Shadow Troopers que se hacían invisibles En la cual, pues, como infiltrado, pues daría el pego La pregunta es, para la rebelión, ¿Cuál sería el refuerzo entonces? Si recordáis en el Battlefront 2 de Pandemic Teníamos a los Bothan Estos Bothan también se hacían invisibles La cual tenía una especie de arma que no recuerdo muy bien cuál era Pero estos personajes también se hacían invisibles Así que podría ser una combinación perfecta de infiltrados Y evidentemente, pues tendrían que tener su radar Y cosas como tienen los RC y también los droides comando Podría ser perfectamente una combinación perfecta Para la Guerra Civil Galáctica Y también mucha gente pensará que si meten a los Clone Commando con los droidecas La pregunta es, si en un futuro quieren meter a los Magna Guardias ¿Cuál sería el refuerzo de la República? Y esto es una de las cosas que yo dije hace bastante tiempo Que sería un refuerzo perfecto para luchar contra los Magna Guardias Y son los Sentinela Jedi O también conocidos como los Guardianes del Templo Jedi Así que estos podrían ser perfectamente complementados Porque los dos tienen un ataque a melee Otros con una espada láser doble Y los otros con una barra eléctrica Podría ser la mejor combinación Creo que no hay otra que se podría asemejar para luchar contra los Magna Guardias Y encima cabrían perfectamente junto con la República Así que podría ser un refuerzo bastante interesante Y muy chulo de utilizar Al igual que los Magna Guardias Que es una de las cosas que más pedimos Junto con los droidecas Pero bueno, habrá que esperar a este Roadmap Para ver qué contenido futuro Todo lo que he dicho ahora al final Es una cosa que a mí me gustaría ver Pero ya veremos a ver qué pasa con todo esto Y también, pues, avisaros también De esta filtración O de este, por así decirlo Que han sacado dentro de los archivos del juego Este arma Así que posiblemente tengamos a los Clone Commando en Battlefront 2 O supuestamente también su arma Y también, entre comillas, se ha filtrado el póster del episodio 9 Digo entre comillas porque no le puedo dar una veracidad a esto Porque parece ser bastante falso Pero yo creo que en cuestión de los personajes Sí que es Cosas que van a salir en la película Lo que serían los personajes Sí que parece ser oficial Porque los trajes Son los que se filtraron Y no ha habido ninguna imagen Distinta a lo que se filtró Hasta ahora Que es lo que vemos aquí Porque tienen posiciones distintas Y otras cosas Pero hay otras cosas que Yo creo que el tío que ha hecho esto No sé si es oficial o no Pero yo estoy diciendo que podría ser falso Básicamente porque Me parece que ha cogido Imágenes verdaderas de los personajes Pero que luego los ha montado en este póster Que es que aparece C3PO Con una ballesta y la bandolera de Chewbacca Yo no sé cómo darle veracidad a esto Pero como digo Yo creo que es eso Que las imágenes en cuestión Los personajes Sí que son oficiales De los que van a salir en la película Pero Pero la construcción del póster Es falso O sea Me da a mí la sensación Pero bueno Aquí tenéis esta filtración Así que Ya veremos a ver qué pasa Porque siempre pues Siempre sacan algo Antes de la Star Wars Celebration Y habrá que esperar Así que Espero que os haya gustado Suscribiros a los canales Si no estáis Y nada más Adiós Gracias por ver el video